¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos. Estamos aquí en AppScape. Pues bien, esta va a ser muy pronto, pero muy pronto. En cuanto acabe alguna de las series que están pendientes, pues va a ser una nueva serie en el canal. Va a ser el primer Ape Escape, o sea, el primer AppScape. Está en la PSP, ¿vale? No estoy jugando en la PSP, ya sabéis que yo puedo grabar de la PSP. Pues viene siendo un juego que salió en Play 1, pero cuando salió la PSP en el 2004, 2005. Creo que este juego lo hicieron a finales de 2005, principios de 2006, por aquí en Europa. Hicieron un port de la Play 1 para la PSP. Y la verdad que entretenido. Lo estoy jugando ahora, básicamente para ver los niveles y tal. Y pues os voy a enseñar un poco de gameplay por ver si os gusta, porque me gustaría subir esta serie al canal. ¿Veis? Es de atrapar monos, o sea, lo mejor es que es de atrapar monetes, ya veréis. Son unos cabrones. Y es que cada vez se hacen más cabrones. Hay unos que llevan metralletas y te empiezan a disparar, otros llevan rayos láseres. Estos solamente se dedican a pegarte hostias, ¿vale? La mecánica del juego es muy simple, pero a mí me gusta, ya veréis. Vale, este es nuestro personaje controlable. Ya me ha visto. ¡El mono, ven aquí! Mirad, me cago en... Y te tiran plátano para que te tropieces, ¿eh? Pues no son poco listos ni nada. Ya verás, ya verás el mono. Bueno, si me tumbo me dejan de ver, creo. Si me tumbo y me hago la pelota, enseguida me dejan de ver. Ah, bueno, este está en el modo alerta todo el rato. Ven aquí. Se ha suelto un espadazo primero. Si se deja. Me cago en... Me cago en Dios. ¡Ahí está! ¡Capturado! Ven aquí, cabrón. A ver si a este lo pillo de manera... Ya me ha visto. Pues nada, me voy a por este. ¡Joder! El tonto... Me van por culo. A este lo pillo. A este lo engancho. Lo tengo que enganchar sin que me vea. No me ve, ¿eh? Ahora, ahora, ahora. ¡Ay! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Del refilón! Vale, nos falta uno. Aquí está. ¡Ven para acá! ¡No! ¡Cabrón! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pillado todos! Pues nada, eso es lo que se trata del juego. A ver, os explico un poco porque tampoco he visto la intro. Me la he saltado. Eso que llevan como casco... Pues se enterarías un... Una especie de casco que le proporcionan a los monos una inteligencia artificial. Pues que son más listos, por así decirlo. Y hay un mono blanco que se llama Specter que lo pilla. Y pues... Desata la locura de los monos por ahí. Tienes que pillar monos y tienes que hacer historias. Y ahora veréis, pues por ejemplo, nos van a dar ahora un artefacto nuevo. Que es para cuando vayamos por el agua. Para poder atraparlos en el agua o para nadar más rápido. Y ya está, ¿veis? Vamos a probar esta pantalla. Voy a enseñar un poquillo más y ya, pues... Cortamos aquí. Muy chulo el juego, la verdad. Muy chulo. Aquí nos dicen... Cuanto lo grabe, dejaré todo. Pero de momento aquí nos dicen que probemos el aparatejo y ya está. Ahí está. El aparatejo es solamente para tirarnos al agua. Le damos la X. Le damos más follados. Y para nadar. Y al cuadrado... Uy, que me tumba ahí. Y al cuadrado tiramos la red de esta. Que es por si se pone algún monete. Pues pillarlo. La verdad que el juego es una pasada. Yo en la Play 1 me eché un vicio bastante interesante. Y bueno, aquí hay que atrapar el mono este. Que es de juguete, pero bueno. No lo ponen como de prueba. Ahí está. Luego nos van a dar más artefactos. O sea... El juego, la verdad, es que merece muchísimo la pena. Y bueno, vamos a capturar los últimos. Como veis, se pueden hacer... Pues... Prácticamente los... Bueno, si dejo los vídeos, pues a lo mejor dos, tres niveles por vídeo. Atrapa cuatro monos. No son muy chungos. Luego sí, por el final se va complicando la cosa. Pero bueno. Yo creo que os gustaría verlo. Si os gusta el vídeo, os gustaría ver el juego. Ya veréis. Mirad, mirad. El primero está aquí. Sí, sí. Vigila. Vigila. ¡Toma! Bien vigilado. Vale. Ya tenemos el primero. Vamos a... Mira, mira, mira. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Aquí arriba hay uno. Sí, sí. Tú haz el moñas. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, querido mío! ¿Cómo grita? Grita como una mona en celo, pero es demasiado tarde. Desde que se da cuenta ya lo he pillado. Vale, esto es como los juegos de plataformas. Como veis, son como moneditas. Que luego usan monedas cuando llegamos a 100. Una vida. Eso es lo lógico. En todos los juegos estos es lógico. Y tenemos pues cinco toques. Que son las galletitas esas que están a la izquierda. Y si nos las quitan, pues tenemos que matar los bichos estos. Para que nos den esa especie de galletitas. Y recuperar así vida. Puedes arrastrarte pulsando R. Que sí, hombre. Mira, mira, mira. Es verdad que aquí hay uno. Esta tumba la Bartola. ¡Otro! Joder, lo estoy atrapando en modo silencio, tío. Este lo único que ya no sé cómo llegó ahí. Tírate al agua. A este creo... ¡Oh! ¡En el agua! ¡En el agua! ¡Cabrón! ¡Toma! Pues nada, misión cumplida. Como veis, pues... Da tiempo de sobra. Yo creo que se pueden hacer dos, tres. Por vídeo. O sea, que lo acabaría prontísimo el juego. No es muy largo. A lo mejor tiene como unas 20 etapas. 25, todo lo más. No me lo acabo todavía. Por eso, las que tengo vistas son como unas 17, 18. Y demás. Pero bueno. No sé si hacerlo como... Es que... Si de hacerlo solamente de una etapa se hace el vídeo cortísimo. O sea... Y no sabría si hacerlo así o cómo. Pero para alargar el juego... No sé. Ya... Ya... Se irá viendo. Bueno, chavales. Espero que os haya gustado este pequeño gameplay del Ape Escape. O del Ape Escape. Aquí en español es Ape Escape. Así que, gente. Un saludo. Y hasta la próxima. 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 Gracias por ver el video.